De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les aseguro que si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo el que se deja circuncidar queda obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo, han rechazado la gracia. Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe. Porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado. Lo único que vale es la fe, que actúa a través de la caridad. Señor, que me alcance tu favor. Señor, que me alcance tu favor, tu salvación según tu promesa. Señor, que me alcance tu favor. No quite de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Señor, que me alcance tu favor. Cumpliré sin cesar tu voluntad por siempre jamás. Señor, que me alcance tu favor. Andaré por un camino ancho buscando tus decretos. Señor, que me alcance tu favor. Serán mi delicia tus mandatos que tanto amo. Señor, que me alcance tu favor. Levantaré mis manos hacia ti recitando tus mandatos. Señor, que me alcance tu favor. Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió, al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, Vosotros los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosáis de maldad y de robos. Necios, necios, el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de dentro. Dad limón a lo de dentro y lo tendréis todo limpio.